Sí, bueno, efectivamente, lamentablemente, bueno, el día de ayer en horas de la tarde recepcionamos una denuncia por parte del señor Funes, quien manifiesta que en la casa de su ex esposa, la señora Hilda Cáceres, ubicado en la avenida Carlos S.I.D. al 835, autores ignorados, aprovechando de que la dueña de casa no se encontraba en su domicilio particular, ya que hace unos días que ha viajado, ingresan por una de las ventanas que da hacia el patio y luego de ganar el interior de la vivienda, bueno, le sustraban una notebook, sería lo único que observa como faltante. Obviamente que estamos esperando que regrese la dueña de casa para poder observar si tiene algún otro faltante y agregarlo a la denuncia iniciada por el señor Funes. ¿Se rompió algo el ingreso, comisario? Sí, nosotros hemos visto que se ha violentado una ventana que da hacia el patio, como te dije, y una puerta placa que da hacia uno de los dormitorios de la damnificada, hemos hecho un trabajo de campo en el lugar, hemos tomado unas fotografías, ya que, bueno, observamos que hay los medios utilizados para violentar estas aberturas, no se herían del lugar, así que, bueno, estamos trabajando junto con personal de robo y hurto aquí de la comisaria. ¿Dentro de la vivienda se rompió algo? ¿Solamente se robó la notebook? Bueno, no se llevó la notebook, estaba en el interior de una de las habitaciones, la cual estaba cerrada por esta puerta placa, que te digo yo, que violentan en su cerradura, y eso sería lo que a prima facie se observa como faltante. Bueno, recién nos contaba también que ha habido un hecho de robo en la zona rural de Tosquita. Bueno, eso sucedió en horas de la mañana, siendo aproximadamente las 5 de la mañana, tomamos conocimiento de que hacía una hora atrás, es decir, a las 4 de la mañana, dos sujetos armados, encapuchados, se llegan hasta el tambo del señor Víctor Gastaldi, el cual se ubica a unos kilómetros hacia el punto cardinal este de la localidad de Tosquita. En el lugar ingresan y reducen a uno de sus empleados, un muchacho altamirano, que es oriundo de la Bulaya, pero se encuentra viviendo hace un tiempo atrás aquí en Maquena. Luego, junto con este empleado, ingresan a la casa del puestero, el señor Cristian Amaya, a quien reducen junto con su esposa. Y bueno, luego de ser amedrentados mediante amenazas, bueno, les sustraen una suma no precisada de dinero hasta el momento, y una cámara de fotos y algunos elementos de menor valor. Comisario, bueno, según lo dicho por usted, bueno, se puede llegar a tener que, en cuenta de que estos delincuentes sabían de la cantidad de dinero que había en la casa. Bueno, algo que forma parte de la materia investigativa, ¿no es cierto? Nosotros en este momento recién llegamos del campo, así que estamos esperando de que se llegue el matrimonio para recepcionarle los testimonios correspondientes y bueno, para ver qué podemos sacar del hecho en sí para poder seguir continuando con la investigación. Sobre estos hechos, teniendo en cuenta lo que pasó en el campo del señor Colombo, lo que pasó en Tosquita ahora, y también creo que tengo entendido hace dos días en Coronel Moldes, donde se mataron los cinco perros para ingresar a una vivienda, ¿podrá tener, digamos, un poco de parecido, digamos, en cuanto a la cantidad de robos que hay en la zona? Sí, o sea, eso fue una parte de la estadística, también tenemos conocimiento que ha habido un hecho en jurisdicción de la departamental de Huinca durante el transcurso del fin de semana, otro también en jurisdicción de la departamental de La Bulaye, todos más o menos con las mismas connotaciones, así que, bueno, aprovechamos para concienciar a la gente, como lo sabemos hacer siempre, de que en la manera de lo posible no cuenten con dinero en sus domicilios particulares, y obviamente toman los recaudos necesarios. El trabajo preventivo se realiza, nosotros tenemos en frecuencia las dos patrullas rurales, siempre hablando de estos hechos ocurridos en lo que respecta a la zona rural, y del mismo modo, bueno, en lo que respecta a la zona urbana, también tenemos los vehículos en condiciones, así que el trabajo preventivo se realiza, pero hay que sumarle también las medidas preventivas por parte de la ciudadanía. Comisario, bueno, ¿investiga la policía de Vicuña Maquina, o es muy posible que al campo, por ejemplo, vengan investigadores de Río Cuarto? No, no, nosotros hemos estado con el jefe de zona, el comisario inspector Díaz, hemos evaluado lo que hemos visto en el lugar, no creemos necesario que venga gente criminalística, aparte nosotros contamos con gente idónea para el tema, ya que poseemos no solamente la gente de Río Cuarto, sino aparte que tenemos al suboficial Larguello, que él realiza trabajos de criminalística, así que ya hemos hecho el trabajo de campo, como te digo, y en este momento estamos por documento a todo en el sumo judicial. ¡Gracias!